... ...son las 9, las 8 en Canarias. El secuestro del atunero a la crana y el calvario de sus tripulantes que dura ya 36 días... ...ha despertado la sensibilidad de Galicia y España entera. En Vigo, esta misma tarde, miles de manifestantes han exigido la liberación de los marineros. Hola, buenas noches. Y no ha sido en el único lugar. En Bermeo, este mediodía, también miles de personas salían a la calle para exigir al gobierno... ...que escuche a las familias de los tripulantes y haga todo lo que esté en sus manos para conseguir su liberación. Sin duda se trata de la mayor crisis a la que ha tenido que enfrentarse la ministra de Defensa, Karma Chacón... ...desde que asumiera la cartera. Las críticas arrecian hacia una gestión más que cuestionable. Y es que en medio de una crisis que podría complicarse en cualquier momento... ...la coordinadora de su gestión, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega... ...ha decidido hacer las maletas y marcharse a Argentina... ...donde el lunes va a mantener un encuentro oficial de escaso nivel político. Este hecho ha irritado al propio Ejecutivo y, cómo no, a las familias y conocidos de los marineros... ...que no dan crédito a esta situación. Y en medio de la caótica gestión, el gobierno se ha limitado a pedir consenso a la oposición. El Partido Popular ha ofrecido su colaboración, aunque...